Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. La sincera confesión de Keran Bursin sobre el entretenido accidente que tuvo durante sus años universitarios. Aunque Keran Bursin es conocido como un hombre que siempre está en la agenda con sus éxitos profesionales y su buena apariencia, no duda en compartir con sus fans los recuerdos divertidos e interesantes que tuvo en su juventud. La confesión que hizo en un programa de YouTube al que asistió recientemente hizo reír al público y reveló una vez más el lado comprensivo y sincero de Bursin. El famoso actor admitió que se lanzó a la piscina para impresionar a una chica que le gustaba durante sus años universitarios, pero no pudo hacer un debut carismático como planeaba. Bursin provocó momentos de risa entre el público al contar que se golpeó la nariz al saltar a la piscina y que se rompió la nariz como resultado de este incidente. En aquel momento, con el coraje de su juventud y su deseo de causar una impresión impresionante, eligió un camino muy inusual. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba y tuvo que abandonar la piscina con la nariz rota mientras realizaba una salida carismática. Bursin, cuya sonrisa y alegría en sus ojos llamaron la atención al compartir los detalles de este divertido recuerdo, también reveló que tuvo un sentido del humor único en su juventud. Su sincera confesión resonó mucho en las redes sociales y pronto comenzó a recibir divertidos comentarios de sus fans. Este recuerdo de Keran Bursin mostró al público que tenía una personalidad muy entretenida y valiente en su juventud. Esta confesión, que rápidamente se difundió entre sus fans con títulos como La juventud de Bursin, fue tratada con humor por los seguidores de las redes sociales del famoso actor. Muchos de sus seguidores expresaron su admiración por Bursin comentando, es lo suficientemente valiente como para romperse la nariz para impresionar a una chica. Estas sinceras y entretenidas confesiones de Keran Bursin siguen fortaleciendo su vínculo con sus fans. Después de este sorprendente recuerdo de su época universitaria, Bursin comparte ocasionalmente otros recuerdos divertidos de su juventud con sus fans. Esta publicación muestra que el famoso actor atrae a una amplia base de fans no solo por su carisma sino también por su naturaleza natural y sincera. Si bien el programa de YouTube en el que Bursin contó este recuerdo alcanzó un gran número de reproducciones en poco tiempo, las cuentas de redes sociales del programa también se llenaron de la entretenida confesión de Keran. El público compartió este divertido recuerdo con comentarios como mientras escuchaba este recuerdo de Bursin, me encontré regresando a mi juventud. Bursin, que en su carrera como actor tiene tendencia a la comedia, así como a papeles serios y ambiciosos, consigue hacer sonreír a sus fans con este tipo de historias. Keran Bursin se ríe y cuenta los detalles del momento en que se rompió la nariz, coronando así con un humor ligero los recuerdos juveniles y valientes de sus años universitarios. Los fans de Bursin quieren saber más de sus recuerdos de juventud después de esta historia. Sus seguidores coinciden en que historias tan sinceras demuestran que es un personaje cercano y sincero. Como muchos nombres famosos, Keran Bursin también vivió en su juventud algunos acontecimientos divertidos relacionados con el amor, y hoy puede contar estas historias con sinceridad. El hecho de que Keran Bursin, un nombre tan destacado, comparta un momento tan divertido de sus años universitarios también revela cómo gestiona con naturalidad y sinceridad su éxito y su popularidad. Después de compartir este recuerdo con sus fans, en sus cuentas de redes sociales comenzaron a aparecer titulares como Keran, que se rompió la nariz, ahora va camino a Hollywood. Gracias a esta dulce confesión, Keran Bursin inspira a sus fans no sólo con su talento actoral sino también con su sinceridad. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.